Hola, metaleros y metaleras, bienvenidos a Raymond Metal. En el capítulo de hoy os vamos a presentar a un personaje del que muy pocos conocen su verdadera identidad. Se llama Nati Nati Natrap. ¿Quién es Nati Nati Natrap? Él es una persona, un joven, que vivía en la localidad de Margarit en Suecia y tenía la banda de black metal Silencer. Él en varias de sus portadas, en una en especial, utilizaba una máscara de sangre y utilizaba unas pezuñas de cerdo en vez de sus hermosas manos. Él tomó el nombre este de una figura, se puede decir folclórica, que se dedicaba a robar almas, tanto a los niños como a las personas suicidas. En sus primeros trabajos, en sus primeras maquetas, él, inclusive, con un cuchillo, se cortaba diferentes partes de su cuerpo para, de esa manera, tener una voz más desgarradora y más fuerte, con el fin de tener un... y escuchar tener un impacto más brutal. Él, con este tipo de actitudes, se consideró una persona esquizofrénica y se fue a un centro para enfermos mentales, del cual, en unos días, cogió y se marchó, dejando una nota, voy a matar niñas como Thomas Quiz. Al cabo de un tiempo, inclusive, lo encontraron con él tratando de matar a una niña de cinco años, con su hacha, que golpeó diferentes partes de su cabeza, dándole hachazos sin parar, pero, por suerte, no llegó a tocar dentro de su cerebro. La niña se salvó, fue una noticia súper importante a nivel mundial, sobre todo en internet, y después de todo esto, lo mandaron a un centro de seguridad especial. Con el tiempo, salió, y hoy en día, es una persona de la que nadie conoce su identidad, y que está apartado totalmente del mundo exterior. Historias de Heavy Metal con Raymond Metal. Nos veremos pronto. ¡Gracias!